Ok, para música de puertas del maestro Carlitos Cruz, Declaración de Amor, que la disfruten. El amor que yo siento por ti, es lo que implica declararte mi amor. Mi amor, por ti es verdadero, y por eso te quiero declararte mi amor. A Dios le pido, amada mía, que no termine nunca este amor, y que me quieras como te quiero, y que me amas, felices tú y yo. Padre, estar juntitos, vida mía, unidos en un solo corazón. Padre, estar juntitos, vida mía, unidos en un solo corazón. El amor que yo siento por ti, es lo que implica declararte mi amor. Mi amor, por ti es verdadero, y por eso te quiero declararte mi amor. Adiós le pido, amada mía, que no termine nunca este amor, y que me quieras como te quiero, y que te amo, felices tú y yo. Para estar con mitos, vida mía, unidos en un solo corazón Para estar con mitos, vida mía, unidos en un solo corazón En un solo corazón